Pues sigo con la sonrisa enorme porque la verdad fue todo un éxito, sinceramente agradecerle mucho a los vecinos, a los ciudadanos que se dieron cita en el bazar incluyente y que tiene mucho que ver con generar oportunidades a personas con alguna discapacidad que fueron ofertar sus productos. A mí me dio mucho gusto porque además de la venta que pudieron hacer, hubo algunas asociaciones que encadenaron esfuerzos, que no conocían los productos que unos ofrecían y otros también y que pudieron generar cadenas de producción que se pueden entrelazar entre ellas. Entonces, así como pudimos generar una oportunidad para dar a conocer los productos, también se generaron, insisto, estas cadenas de valor, asociaciones entre ellos mismos que les va a permitir enlazar esfuerzos. Es algo maravilloso, estamos en la idea de repetirlo, es un esfuerzo muy grande, requirió el acompañamiento del gobierno del estado, del ayuntamiento de Mérida que estuvieron presentes en el bazar. Allí estuvo presente el Instituto Yucateco de Emprendedores que a su vez ofreció capacitación y están teniendo ya comunicación con algunos de los oferentes para darles alguna capacitación en materia de emprendimiento, de mercadotecnia, pero también en materia de la posibilidad de adquirir algún crédito a bajo costo. Vaya, creo que este tipo de esfuerzos es los que tenemos que multiplicar los políticos y en ese sentido estamos trabajando. Seguramente pronto estaremos anunciándoles nuevamente algún bazar que tenga que ver con este tipo de característica, pero también estaremos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de estos dos años, de manera directa en el distrito. Seguiremos caminando las calles, tocando las puertas de los vecinos, haremos volanteos. Si ven algún diputado que de repente anda entre los coches repartiendo volantes, ese soy yo, soy el que le entra a eso y con mucho gusto nos acercamos a la ciudadanía para escuchar sus puntos de vista acerca del trabajo que realizamos en el Congreso. Yo vi muchas sonrisas, yo vi muchas caras de satisfacción y sobre todo, mira, en los bazares, hemos hecho varios bazares a lo largo de lo que llevamos en la gestión como diputado local del cuarto distrito y en algunas ocasiones los oferentes salen con algún problema de que no vendieron producto, de que se les quedó alguna mercancía. En esta ocasión, mi mejor impresión, independientemente de quienes fueron a comprar, es de quienes vendieron. Salieron con grandes sonrisas y salieron muy satisfechos de haber podido lograr sus objetivos. Para mí eso es un alimento preciadísimo.